vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas saludamos a quienes sintonizan a esta hora el enlace de radio el informativo de venezuela les habla a moisés sánchez y estas son las noticias internacionales la activista grieta tumbari donará 120 mil dólares a la onu para comprar vacunas contra la covid-19 grecia da sus primeros pasos para el regreso del turismo en hungría hallan una cápsula del tiempo de más de 176 años en una iglesia húngara tras sobrevivir a dos pandemias vacunan a mujer de 106 años de edad en eeuu la comunidad internacional está preocupada por el estado de salud del líder opositor ruso alexei nalbani organizaciones internacionales manifiestan preocupación por derechos humanos en nicaragua a tres años del inicio de las protestas contra el gobierno guatemala enfrenta una nueva crisis sanitaria por kobe 19 la fao dice que américa latina supera a áfrica como la región con más hambruna por la pandemia desde bogotá en colombia para el enlace radial informativo de venezuela moisés sanchez diario la nación siempre siempre en el corazón del tachirense